Recibido, voy contigo. Escolta, mueve ese paquete como si te pagaran por ello. Lleva el paquete a la zona de entrega. Encárgate de que no haya interferencia. ¡Le voy a recargar! ¡Tumible! ¡Activando camuflaje! Objetivo abatido. ¡Escudo listo! ¡Barrera puesta! ¡Me vendría bien un médico! ¡Reponiendo munición! ¡Cubridme! ¡Marchando una derecha! ¡Gol! ¡El paquete pierde terreno! ¡El paquete pierde terreno! ¡Cuidado! ¡Esc 이 video! ¡Anaaah! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Escudo, Victor! ¡Me han herido, pero no he muerto todavía! ¡Suscríbete! Paquete cerca del punto de control. ¡Barrera entregada! ¡Escolta el paquete a la zona de entrega! ¡Escolta el paquete! ¡Reponiendo munición! ¡Cubridme! La ronda se acabará pronto. El paquete está retorceando. ¡Mundo listo! Los fantasmas no se frustran. ¡Se vengan! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! Los malos tienen que pasar por nuestro punto de avance para ganar. Manténlos ocupados a balazos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los enemigos están cada vez más cerrados. El equipo enemigo está casi en el punto de control. ¡Estás cagado, colega! ¡Suscríbete! 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 Zona de captura cambiando de ubicación. Ve hasta allí. La zona está siendo asaltada. Tomando la zona. ¡Escudo listo! La zona de captura está destruyéndose a una nueva ubicación. Zona de captura disputada. Aliados tomando el control. ¡Lanzad una llegadora! ¡Aca! ¡Están atacando la zona! ¡Toma! ¡Toma! Tomando la zona. Zona de captura cambiando de ubicación. Vea, está ahí. ¡Escudo listo! ¡Escudo listo! Respira profundo. ¡Activando camuflaje! Aliados tomando el control. La zona de captura está de... La zona está siendo asaltada. Zona de captura disputada. Aliados tomando el control. ¡Oh! ¡Adiós! 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 ¡Car! ¡Vate! ¡Escudo listo! ¡Zona de captura cambiando de ubicación! ¡Ve hasta allí! ¡Espudo dicho! ¡Una munición! ¡Cubridme! ¡Aliados tomando el control! ¡Desplegando Frank! ¡Aliados tomando! ¡Arreda vuelta! El Celon enemigo te ha localizado con visión tonal. La zona de captura está desplazándose a una nueva ubicación. La zona está siendo asaltada. ¡Barrera puesta! Zona de captura cambiando de ubicación. ¡Ve hasta allí! ¡Enemigos en la zona! ¡Comando el control! Zona de captura disputada. ¡Cambio de cargador! ¡Escudo listo! ¡Ya se puede desplegar la Ultra! ¡Se acerca el final y parece que todo va bien! ¡Cambiando cargadores! La zona de captura está desplazándose a una nueva ubicación. ¡Tomando el control! ¡Esto lo llamo yo a acabar por todo lo alto! ¡Rispira! ¡No! ¡Activando cargadores! ¡Granada! ¡Así se hace, Equipo Sombra! ¡Gracias!